Dime la verdad muñeca, ¿quieres que le compre la cocinita a la Maridali? No, no se la compres porque se porta muy mal, muy mal, no quiero que se la compres si no se la vas a comprar. Yo no te voy a decir nada, porrofera, mentirosa, pendeja, te voy a matar y voy a la chingada. Gracias por ver el video.